Bienvenidos a un nuevo capítulo de A-A-Animal Life, yo soy Pombachín, y bueno el día de hoy venimos con Saiko junto a De La Fuente en una canción llamada Luna de su producción de su larga duración Sakura. Bueno, El Señor De La Fuente yo lo he conocido ya por varias canciones, sé que tengo varias canciones de Lemmy Playlist, pero de alguna manera yo no tengo tan clara su propuesta artística, entonces vamos a ver qué sale de este junte de Saiko y De La Fuente. Este sonido como de los vocoders y este risbe y ese acito espacial sí es muy signato de Saiko que ha pues tenido mucho estas influencias electrónicas en su música urbana. Total. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Creo que estos son recursos que ya he escuchado Creo que había una canción con Soge Culebra Que también tenía estos parones y estos glitches Pero creo que va muy bien Como con la marca de Saiko O sea, de hecho me gustaría ver Más canciones de Saiko con este tipo de ¿Una qué? ¿Una locación como árabe? Sí, sí, sí Pues como de Medio Oriente Aunque puede ser también en España En España tiene mucho la influencia árabe De los moros y todo esto Puede ser De la única manera que sé Siempre te voy a querer De la única manera que sé Insuficiente pero sincero tal vez Pero como sucio, ¿no? No, oye, o sea Es muy sucio, ¿no? Oye, 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 oye Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye Como cuando tiene que ver contigo Cuando sucio en comparaciones Claro, cuando ahí como Ah, con esa persona así hacía esto Y como no Y todo eso O cuando fue muy traumática Y tú como ya tienes que ver los rastros De esos traumas Fuerte Quisiera entrar en tu mente Para saber si soy mejor Yish Pero no la pares ahí No la pares ahí Bueno, espérate Pero si soy mejor Dime el paticio Insuficiente Si o no Tengo miedo De que te des cuenta Que no te merezco Tengo miedo De que te vayas Cuando me acuesto Siento que es mi culpa Si te suelto Yish Uy, la verdad Describe una situación Bien visceral esta canción Siento que a la persona Que se sienta identificada Con esto Le puede llegar mucho Le puede llegar mucho Mucho este tema Yo, la verdad No tengo claro Si de la fuente canta O si simplemente es productor Pero pues la verdad Es que la producción De esta canción Él tiene una canción Con Red Bee Que se llama Bueno, de genios Me parece muy buena Pero yo no me acuerdo Creo que si canta Sí, bueno Ya veremos, ya veremos Cuando la luna te encuentre Dile que te ha escapado Dile que te ha escapado Que ella no le teme A lo que siente Dentro de la guitarra Yo guardo la fe Porque algún día Tú sientas Lo que tanto es Pero ahora que siente Cuando te encuentre La luna Muy, muy interesante Sí, va esa combinación Sí, como reconcilian Ambos universos Como que cuando entra Cuando entra de la fuente Entra el universo De la fuente también Sí, sí va Eso está muy, muy Y no es esto No, no Y que solo está Buscándome Solo tú Aclaré mi duda Contigo El resto no suma Y de la única manera Que sé Tú eres mi medicina Y pienso La suerte que tengo Pero te estoy consumiendo Sin haberle yo El prospecto Tan adicto a lo nuestro Y tú tan adicta Que siento Que no llega a compararme Con lo que un día Fue vuestro Usar la mentira Para hacer fe Y es un invento Y yo no puedo Disfrutar Con las cosas Que no las siento Eso es tan real Las traducciones de Psycho Se deben tener su truco ¿No? Sí, la verdad Yo siento que esa es Una de las cosas Más interesantes Para mí Como productor De la propuesta De Psycho Y es como Como la cantidad De detalles Y de cosas novedosas Que hacen A nivel de diseño Sonoro Como pa' mí Es lo nuestro Y como el aprendiz Siempre supera Su maestro Yo no consigo Estar despierta Ni quiero Que me despiertes No quiero Perder la suerte Es un pa' mí Lo tenerte Cuando la luna Te encuentre Dile que te has Escapado Pa' verme Y que ella No le teme Lo que siente Yo guardo La fe De que algún día Tú sientas Lo que tanto Perjura Que tú sientes Hay muchas canciones Que se llaman Luna Y como que todas Tienen sus identidades Distintas Sí Y pues Hay una de Braithiago Si la recuerdas De hace unos años No No Hay una de Braithiago Que se llama Luna Muy buena Y pues está La de Faye Recientemente Sí Y había una canción De Don Omar Que yo no sé Si se llamaba Luna Pero mucha gente La decía así Luna No Yo nunca la escuché Dime si puede ver Ya me voy a yaqueo Bajando por ella No Pero muy bonito Pues la canción Cuando te encuentre la luna La que no está perdida Y que solo está buscando Si se llama Luna Como es que es Esa canción Luna No me abandones más Ni idea No me abandones más Vuelvo a recuperar No Esa no es En la luna De tus cráteres Claro No Esa no es La cuna De tus cráteres No No sé Pero esa no es Luna no me abandones más Pues si dice eso El coro ¿Cómo no va a ser esa? No sé No sé Mira Es mi caballero Que sea Siempre te voy a querer Muy épico Muy épico Como viene que se está acabando algo Y se está acabando algo Se está acabando Pero mira Es por el final de la relación Yo lo veo Por ese lado Sentí como Modesta y escasa La participación de La Fuente En esta canción ¿No? Poca Pero bueno Una buena entrada Una buena entrada Lo hizo muy bien La verdad Una canción muy interesante A nivel de diseño sonoro A nivel de producción Siento que pues Hay que prestarle atención A este tipo de cosas Una buena fusión La verdad Me gustó Me gustó Ay es bueno que propongan Cosas diferentes Absolutamente Porque Psycho Es uno de esos artistas Digamos Mainstream Que suele proponer Cositas nuevas Pero bueno Recuerden que la opinión Que más importa en este canal No es la mía No es la de ustedes Sino la de cada uno ¿Qué? No es la mía No es la de Arenas Sino la de cada uno Ustedes al otro lado De esta pantalla ¿Se te olvidó? Ay suscríbanse Es el canal favorito Los y las amantes De la música Y no siendo mucho más Desde Bogotá a Colombia Yo soy Arinas Y bueno Esto fue todo En Animal Noche ¿Verdad? Muy bien Cuidamos unos energizantes A domicilio Por favor Ay Es típio Pues el Red Bull Es más rico Pero cuesta el triple Lo vale ¿Por qué no? ¿Qué? Porque no lo vale No, no lo vale Si le preguntas a ese Es la respuesta De la verdad Y el carrabe De su casa Tan hijo de puta Que es